...de su potencial con un 0-3 rotundo en el campo donde se dio a conocer Uche. Es uno de los protagonistas del partido. Bueno, verán, falló un penalti y marcó un golazo. Vemos antes las primeras llegadas de los dos equipos. Esa de Rossu para el recre, ese remate de Aira para Luque. Uche ya se deja ver con ese disparo lejano. Y es un aviso porque va a marcar el recreativo Ramón con fuerza. Un gol, ¿eh? Porque le cabece desde ahí. No es nada fácil, ¿eh? Coger esa colocación. El recre no se conforma ni mucho menos. Es un equipo mucho más ofensivo esta temporada. Busca el gol permanentemente. Aitor. Viqueira. Qué recorte. Uf, qué calidad. Y cómo ha merecido el gol. Dejando al portero clavado. Luque salvando. Tenía ganas de hacer un buen partido después de la mala tarde ante el poli. La pasada jornada. Estamos ya en la segunda parte para ver cómo está jugada. Rossu. Acaba en las manos del portero. Y cómo en la siguiente se va a producir un penalti sobre Uche. Lo parece, desde luego. Lo es. Seguro. Uche ahí cuando inicia el arranque. Pero en cualquier caso, Uche lo falla. Lo dio por dos ocasiones. Sí, señor. Muy bien el portero. Estamos viendo cómo Gastón Casas va a sentenciar el partido. Con fuerza llega a dar en el portero el pase de Aitor. 0-2. Pues eso estreno como goleador. Y atención al mejor gol. Minuto 91. Ese despeje lo va a coger el más rápido y listo de la clase. Uche. Con fuerzas en el minuto 91 para hacer esto. Pero con fuerza, pero con mucha fuerza, ¿eh? Despliegue de facultades físicas. La defensa se ha quedado reventado, ¿eh? Y ha corrido lo mismo que él. Esto es un voltereta, supongo. Ya no había. No lo ha hecho. Un voltereta porque, con respeto a la oficina de Fran, la de la gente se va a jugar. Siete goles para Uche. Ninguno de ellos es penalti. Pues completando esa goleada del Recre, que sigue muy firme.